El grupo La Comarca ha venido al Instituto Mar de Aragón de Caspe para conocer un poco más cómo funciona la cafetería didáctica en la que alumnos y profesores de los grados IFP de hostelería están trabajando cada jueves. Vamos a descubrir un poco más de ello. Soy una mamá que le gusta la cocina y decidió apuntarse aunque tuviera más edad que el resto y muy bien, muy bien, muy contenta. La idea es aprender por gusto personal para casa, para las reuniones de amigos, de familia, darle un puntito más. Pues hablamos de las cosas que tenemos que hacer, sacar del fuego o cantamos, hay veces que cantamos, si estamos aburridos. Como somos de primera y vamos a los de segundo y lo que nos mandan, aquí como obreros. Mi padre tiene un bar y llevo trabajando en el bar desde que era pequeño y pues cuando me apunta este año para aprender cosas para ir. Si puedo trabajar en el bar y darle un golpe nuevo y la pastelería está todo muy bueno. Algunos croissanes me salen de vicio. Lo normal es que falten plazas para... haya más peticiones que número de comensales podemos ofrecer. El local es el que es, es pequeñito y somos los que somos, no podemos dar grandes eventos, pero bueno, muy bien. Hoy por ejemplo de pescado hay unas copietas de gallo, de carne hay unas manitas de cerdo al foie, el entrante y el aperitivo va a base de salmón, en una cáscara de huevo con otras presentaciones, muy original, muy bien. Pues me he apuntado porque me gusta un montón trabajar en esto y porque me gusta servir a la gente y verlos contentos. Tenemos diferentes rangos de mesa, diferentes jefes de mesa y pues ayudantes. Esto va para ponernos nota y para salir fuera, si estamos preparados o no. Aprendemos cosas de bar, de restaurante, nos enseñan cosas de cócteles, de vinos, poner mesas, cafés y una salida laboral muy buena. Es muy buena la comida que hacen, que la hacen unos alumnos de grado medio y todos los clientes se van muy contentos. Yo soy la jefa de rango de esta mesa, que llevo los supervisos yo con mis ayudantes y pues a servirles la comida y que no les falte de nada. La comida me ha parecido muy buena, como siempre, hemos venido varias veces y siempre está todo exquisito, muy bien presentado, un menú muy original y la verdad es que siempre es un gusto venir a comer a la cocina del IESMAS de Aragón. La comida nos ha parecido buenísima porque hay una variedad de sabores, hemos venido ya varias veces y es probable que repitamos. Bueno, pues yo estuve aquí de profesora, vengo ahora del Instituto de Sástago, que pertenece a Fuentes y intentamos repetir con los compañeros año tras año porque gusta ver cómo los alumnos evolucionan en su trabajo, se van abriendo un camino en el mundo laboral y la verdad es que lo hacen genial, la presentación es extraordinaria, los platos muy bien preparados, muy elaborados y muy bien, muy bien todo. La comida estaba muy buena, muy buena presentación, sabores diferentes, texturas, muy bueno todo. Muy rico, muy variado y bueno, pues el hecho de como habéis podido todos ver, la crepe, la verdad que ha estado muy buena y se ha hecho en el instante y bueno, la verdad que aquí se come de maravilla por un precio asequible y muy buena calidad. Estupendo, me ha encantado, porque siempre se esfuerza mucho tanto en la presentación como en el contenido, me encanta la selección de materiales que hacen, la presentación que hacen, la verdad es que está genial.